Vale, encendemos youtuber... ¡Dentro! Hey, ¿qué pasa gente? Buenos días. Espero que estéis teniendo un feliz viernes, ya que el viernes es el único día que se les puede poner la palabra feliz en la misma frase. Me habéis dicho que hiciera un vídeo hablando acerca de ciertos términos porque hacer uno solo para cada uno sería muy corto, pero en verdad no. Yo pienso que es mejor que nos concentremos en una sola cosa, en un vídeo dure lo que dure, que no que empiece yo aquí ahora a soltar information y aquí nadie se entera de nada, porque a mí al menos me pasa que cuando en un vídeo me empiezan ahí a soltar 4.000 cosas, yo estoy como... Bueno, sí, ¿cuántas partidas de LOL me había echado hoy? Y no, no estoy en lo que estoy, me desconcentro. Entonces hoy vamos a coger un término en concreto, vamos a hablar solo de ello, vamos a dominarlo y ya está, dure lo que dure el vídeo, ¿vale? El calambur. ¿Qué es el calambur? Es una figura retórica. Vamos a analizar las palabras, ¿vale? Una a una para entenderlo todo a la perfección desde el principio. Figura es algo concreto, ¿vale? Un cuerpo. La retórica, dicho así fácil y simplemente, es lo que se refiere al buen hablar, a la parte interesante, culta, elocuente del lenguaje. Cuando hablas bonito como mi pesoncito. Tú cuando utilizas un recurso para algo, por ejemplo, un recurso para construir una casa, tú utilizas un pincel que sirve para pintar muy bien para que la casa quede bonita. Pues cuando tú utilizas un recurso, como viene a ser esta figura retórica, es para que tu improvisación o tu rap, pues, gane belleza, ¿no? Aunque como todo recurso, no se debe abusar de él, porque si pintas toda la casa, absolutamente toda de naranja, pues va a parecer eso, yo que sé, un pezón descolorido. Los recursos están para utilizarlos en el momento y de la manera adecuada. Y así es como se consigue que la cosa adquiera más belleza. Entonces, calambur, ¿en qué consiste concretamente este recurso? Al calambur yo lo llamo rimar significado. Yo lo coloco y ella lo quita. Yo lo coloco y ella lo quita. El calambur, como habéis visto, consiste en coger unas mismas palabras y agruparlas de otra manera, utilizarlas de manera diferente, pero en realidad es lo mismo, son las mismas letras. ¿Por qué la bola rueda? ¿Por qué la bola rueda? No es lo mismo dos tazas de té que dos tetazas. Y básicamente eso es el calambur. Y puede que te estés preguntando, vale, pero en el momento de la improvisación que es todo ahí a saco, ¿cómo me preparo yo un calambur? En ese sentido te puedo decir que simplemente sucede. Tú haces el verso y de repente te das cuenta de que en el siguiente puedes hacer un calambur. Entonces aprovechas el momento y lo usas. Yo personalmente recomiendo nunca utilizarlo al principio, en los primeros versos, porque puede quedar como que te lo has preparado. Como te digo, no abuses de él. Si lo utilizas una vez, como mucho dos veces en una misma improvisación, vale, pero que no sea todo un calambur, ¿vale? La verdad es que no es un recurso que sea fácil ni común que aparezca, porque es bastante complicado, porque palabras que rimen hay muchas, pero palabras con las que puedes hacer calambur no hay tantas, entonces es complicado. Pero cuando lo clavas y lo haces bien, a la gente le mola. Yo lo que te recomiendo para practicar el calambur es que empiezas a investigar y a escribir los que se te ocurran. Y luego así tienes más posibilidades de que cuando estés improvisando recuerdes que esa palabra la habías utilizado como calambur y en ese momento lo hagas. En cuanto a practicar, creo que ese es el mejor consejo que te puedo dar, porque no hay ningún ejercicio que digas este ejercicio si lo hago voy a practicar calambur. No, porque es algo que simplemente ocurre. Entonces nada más que tú, para tener los máximos recursos, estúdiate todos los que puedas para que cuando estés improvisando simplemente tengas que elegir y los tengas ya ahí archivados en la mente y eso es lo que hace un verdadero profesional. Y por si tenéis la duda, el calambur no se tiene por qué hacer solo con dos palabras. Pueden ser tres, cuatro o cinco millones y te tiras ahí haciendo un calambur que dura cuatro días. Como dato curioso contaros que Bedo hizo una cosa bastante... Es que era un tío rebelde. Hice una apuesta con sus amigos de que no se atrevía a decirle a la reina de Austria que era coja. Y él dice que no, que no me atrevo. Tú dile a que Bedo que no puede hacer algo. Fue y le recitó un verso a la reina. Esto es real, ¿eh? Entre el clavel blanco y la rosa roja usted escoja. Esa es la magia del calambur, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya servido. Si tenéis alguna duda más ponedla en los comentarios. Ya sabéis que no solo yo, todos los demás. Os ayudamos, estamos aquí en comunidad, en confianza. Esto es family friendly, ¿vale? Family friendly. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!